El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 141 nuevos casos por infección de coronavirus. Por provincias Toledo ha registrado 62 casos, Guadalajara 34, Ciudad Real 29, Albacete 8 y Cuenca 8. Hay 301 hospitalizados en cama convencional por COVID-19 en la región, 15 en el Hospital Mancha Centro de Alcazar de San Juan. Los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos que necesitan respirados son 131. En las últimas 24 horas se han registrado 8 fallecimientos por COVID-19 en Castilla-La Mancha. En Alcazar de San Juan se han registrado 6 nuevos positivos durante la semana 7, que va del 15 al 21 de febrero. La semana anterior los casos confirmados fueron 17. Según estos datos, la incidencia acumulada en la ciudad se sitúa en 19,62 casos por 100.000 habitantes.